Y ni modo. Ah, mira, dice Sole Soledad. Es que Sole. A ver qué pasa con Sole. Ahí está. Paulina se hizo un vestido con la bandera mexicana. Cecilia Boloco hizo lo mismo con la bandera argentina. Es una falta de respeto. ¿Y qué le pasó a Cecilia Boloco, mi Sole? Ah, mira. También allá. Es que las banderas, a excepción de los Estados Unidos, ¿no? Allá sí hacen de todo con la bandera. Están calcetines, calzones, ¿no? Sí, sí. O sea, ya la bandera es otra. Más ligero el asunto. Oye, vamos con Sergio Mayer, que no está en el reencuentro de Garibaldi y ya habló y dijo que estaba triste, que él no entiende por qué no está. Al parecer, pues, ellos han dado una explicación de que fue porque él armó un Garibaldi hace como un año y medio, ¿no? Él armó un Garibaldi en donde había gente que ni siquiera había estado en Garibaldi. No tenía nada que ver con el grupo. Te lo juro. Y o había Garibaldi desde la segunda o tercera generación. Acuérdate que fueron saliendo los integrantes y... No de la primera. No de la... Sí, porque hasta involucró a Agustín Arana, ¿no? En una de esas. Sí. Entonces, bueno, por eso es que ahora aprovecharon que estaba en la casa de los famosos y planearon su reencuentro. Entonces, es que ellos pueden decir, ah, tú haces tu Garibaldi, pues nosotros hacemos nuestro Garibaldi. Exacto. Y Sergio Mayer supuestamente está muy triste, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo digo, esta ya es una suposición mía, que no lo deben de soportar por mandón. Ajá. O sea, como es muy mandón... No lo soportábamos nosotros, no más de verlo. ¿Tú te imaginas a los... Y aparte ellos que están a la par, que todos estaban, estuvieron... Que empezaron en la misma... Ajá, que este faldilludo me venga a mandar a mí. Salieron de la misma audición. Ajá. ¿No? Y me viene a mandar a mí. Ajá. Y ahora se puso como líder. No, no, no. Yo creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va esta... Seguramente la vibra fluye muy padre en esa... Cuando no está Sergio. Ajá. Cuando no está Mayer. Capaz que es un éxito. Aparte él dice que es muy estratega y que es un gran empresario. Pues todos los reencuentros que ha hecho él de Garibaldi han tronado. Sí. ¿Te imaginas un segundo aire de Garibaldi? Ojalá. Yo amaba a Garibaldi de niño. Los amaba. Amaba a Patricia Manterola. Era mi máximo. Sí, Patricia. Sí, te lo juro. Quería ser Patricia Manterola. Pues yo creo que sí. Igual y sí, pues para jotear. Y entonces este... En el caso de este Mayer, él hizo el primer reencuentro cuando estaba él en Azteca. Los juntó a todos e hizo este reencuentro. Creo que se llamaba Reunión 10, algo así. Sí, me acuerdo. Porque eran 10 años de Garibaldi. 99 por ahí. Y él estaba en Azteca y como era ejecutivo de Azteca pudo mover... Ya se hicieron un disco para Azteca Music. ¿Ok? Y luego ya hizo otro... Ha hecho como otros reencuentros de Garibaldi y ninguno pega. Entonces tan buen empresario no es. Capaz que el salado es él. Exacto. Y a lo mejor ahora, que sí está Patty, ¿no? Pues a lo mejor sí les va a chila. ¡Dale! Yo también era fan de Garibaldi. Bailaba sus canciones, dice Gracia. Es que sí estaban padres. Tanto las de la primera generación, la de la bolita y todas estas, los que salen en la película. Sí. Y después cuando fue la ventanita, que ya estaba Ingrid Coronado, ¿no?